Entregar una obra diaria siempre fue un reto que muchos pensaban que era imposible, pero la revolución ciudadana lo hizo posible. Todos los días en cualquier provincia del país se entregó una obra, en realidad más de una, más de 365 obras. Obras pequeñas como esta, por ejemplo, el puerto artesanal de Esmeraldas, un beneficio directo para más de 12 mil pescadores y un gran motor de crecimiento para la zona. Gracias por permitirnos que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y también grandes obras como esta, Coca-Codo Sinclair, la más grande inversión pública realizada en toda la historia. Ocho turbinas y cada una de ellas es una central hidroeléctrica comparable con Mazar. Aquí, en Media Selva, donde no había nada, el sueño empezó a nacer como nos recuerda el compañero vicepresidente. Esto es una muestra del Ecuador que ya cambió, pero el Ecuador va por más. A inicios de año, a pesar de los durísimos momentos que atravesamos, por cuestiones absolutamente externas y fuera de nuestro control, el sur de Quito tuvo su más grande maternidad. 60 años después, se entregaba a Quito un nuevo hospital ginecoobstétrico para más de 15 mil partos al año. El hospital Luz Elena Arizmendi, madre de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos por el represor gobierno social cristiano. Por eso, María Fernanda Restrepo celebra la vida que cada día nace en este flamante hospital. Santiago y Andrés iban a nacer una y otra y otra vez y otra vez. La atención en salud nunca se detuvo. A pequeñas ciudades llegaron flamantes centros médicos totalmente equipados, con personal capacitado. En la Amazonía, en la Serranía, en la costa, a todo el país continuó extendiéndose la salud gratuita y de calidad internacional. Yo soy Selena Andagana Pacari, de la comunidad indígena de Chivuleo, San Francisco. Yo tuve una niñez muy difícil. Perdí a mi padre y a mi hermano por no tener los recursos necesarios para acceder a la educación. Soy madre soltera. Di a luz en un hospital público donde fui muy bien atendida y no pagué ni un centavo. A los nueve meses, mi hija se enfermó. Casi se muere. Tuve que llevarla a un hospital público donde ahí salvaron su vida. Me pregunto, si esto me hubiese pasado antes, seguro mi hija muere. Cosechamos mejor educación. 14 escuelas del milenio solo en este año en las tres regiones del país. Miles de niños y jóvenes con nuevos centros de estudio de alta calidad. Para nuestros campesinos y agricultores, la sequía y las lluvias excesivas ya no fueron el problema. Dos controles de inundaciones empezaron a operar en la cuenca baja del río Guayas. Cerca de 100 mil hectáreas protegidas solo en esta zona. Es una gran obra que quedará para la historia. Una obra por día. Como el laboratorio de criminalística en Guayaquil. La ciencia forense al servicio de la comunidad. Este también fue el año especial para el arte y la cultura. En el sur del país. En la bella loja. Se inauguró el teatro más moderno de Sudamérica. Y lo hicimos entre todos. Fue un buen año sin duda porque logramos seguir escribiendo. Pese a las dificultades, el Ecuador del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!